Evangelio de Marzo 21, 2017, del Santo Evangelio según San Mateo. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor. Lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolarizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una pequeña parte del profeta Daniel. Azarías oró al Señor. Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. No apartes de nosotros tu misericordia. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado como sacrificio. Que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. El nombre de la homilía del día de hoy es Ofrece tu corazón arrepentido, perdonando a todos. Fíjense bien, la intencionalidad, la intención del título. Constantemente estamos llamando al arrepentimiento y al perdón. Pero el día de hoy, contemplando precisamente este trozo del profeta Daniel, cuando Azarías está tan triste viendo todas las desgracias que ocurren con su pueblo, y él dice, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado como un sacrificio perfecto en tu presencia. No quiere decir que nosotros podamos hacer ese sacrificio perfecto, de ninguna manera. Lo que sí quiere decir es que nos confiamos en la misericordia de Dios, que Él, que puede todas las cosas, puede hacer un sacrificio perfecto de nuestro corazón humillado. Y eso es lo que vemos precisamente en el Evangelio. Pedro se acerca a Jesús pensando librarse de una carga. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces. Se le hacen demasiadas siete. Y Jesús le dice, no Pedro, no siete, sino setenta veces siete. ¿Qué quiere decir? Siempre. Hay que perdonar, siempre. No podemos llevar una lista diciendo, lo podemos recordar precisamente en la carta de Corintios, el himno del amor. El amor todo lo soporta. Sería, y hubiera sido terriblemente ilógico, que Cristo llevara una cuenta, ¿va? Latigazo número uno, latigazo número dos, latigazo número cuatrocientos setenta, latigazo número quinientos, ya te pasaste, ahora sí te voy a condenar. No estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Dios nos perdona siempre. Señor, y la imagen que nos da con el reino, el rey es Dios, que nos va a llamar a cuentas a todos, y no tenemos con qué pagarle las ofensas. Dios se compadece de nosotros, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, no es cierto, no le podemos pagar, pero Él se compadece porque nos ama. Y si nos ama y nos perdona aquello que a nosotros es impagable, restaurándonos la vida eterna. ¿Cómo va a ser posible que nosotros perdamos esa vida eterna, no queriendo perdonar a nuestros hermanos que han ofendido nuestra dignidad, que de ninguna manera es divina? Es una dignidad de un pecador. Pero cuando nos crece la soberbia, cuando el demonio nos envuelve, nos engaña, cuando nos sentimos tan importantes que no podemos perdonar, entonces el demonio ha logrado su objetivo y nosotros perdemos el perdón de Dios. Que es justamente lo que vemos en ese relato. Primero el rey lo perdona a él, que le debía demasiado, y después al otro que le debía un poco, él no lo quiere perdonar. Y precisamente porque no lo perdona, pierde el perdón del rey. Hermanos, no seamos tontos verdaderamente ni necios. Que no tenemos con qué pagar lo que ofendemos a Dios. Dejemos y perdonemos a todos y absolutamente todos. Por eso el nombre ofrece tu corazón arrepentido, perdonando a todos. Si nosotros, si tú y yo, hemos lastimado al Cristo tantas veces, pidamos perdón, pero también perdonemos a todos los que nos han lastimado a nosotros. Para nosotros mismos son perdonados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos los conceda, hermanos. Él les bendiga.